buenas noches panita boricua mi nombre es tony hernay si estoy visitando los pueblos de puerto rico para enseñar las decoraciones de navidad de cada pueblo detrás de mí está la plaza y está la iglesia católica pero no se lo voy a enseñar porque lamentablemente no está adornada por el hecho de que están reconstruyendo la plaza y no hay adorno en la plaza de quebradillas por reconstrucción pero hicieron este pasillo por aquí para darle el espíritu navideño al pueblo y les quedó bien bonito ese edificio que ustedes ven ahí es parte de la alcaldía de quebradilla en uno de los edificios les quedó bien bonito eso mira qué lindo tienen todo lo que simboliza la navidad en ese building y si miramos por donde veníamos esta es la sección que nos encontrábamos como les dije esta es la casa alcaldía de quebradillas y entonces si miramos la sección completa miren cómo se ve el edificio completo de la alcaldía de por sí se ve bien bonito está muy bien decorado y entonces aquí en la calle van a ver que está lleno de luces que cruza la calle que cruza la calle y tenemos otro pasillo por aquí que nos lleva hacia otra sección déjame pasar por aquí para enseñarles mira qué lindo en los árboles pusieron estas aguirnaldas aquí en el otro árbol también y más o menos termino aquí el arreglo navideño de pro de que de quebradillas debe enseñarle cómo se ve desde acá todo tremendo se ve precioso esta sección pues yo espero que les haya gustado el vídeo si es así toquen el botón de like si quieren seguir mirando más vídeos de los otros pueblos que les vaya enseñando de las decoraciones de los diferentes pueblos entonces pueden hacer a tocar el botón en el retrato para suscribirse y ser notificados así que gracias por caminar la sección de la alcaldía del pueblo de quebradillas y les deseo a todos una feliz navidad y un próspero año nuevo felicidades gracias gracias